Sur TV vive tu televisión Cada mañana al despertar, enciende el televisor Que siga, te está esperando, que venga la diversión Sus conductores te esperan ya, muchas sorpresas encontrarás Aficionados y muchas más, secciones ellos compartirán ¡Adiós! 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 La verdad que estamos felices de contentos arrancando una semana más con todos ustedes Hoy lunes, lunes 7 de mayo ya, señoras y señores Ya casi nos acercamos a este maravilloso día, al 10 de mayo En el que vamos a festejar todas las madrecitas, por supuesto, de todo el mundo mundial Y pues bueno, aquí vamos a tener un programa muy especial para todas ustedes Así que espérenlo Y pues bueno, yo quiero darle la bienvenida a nuestro querido amigo y compañero ¡Jorge Luis Zamora! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Jorge Luis! ¡Bienvenido! 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 ¡Sus truly! ¡Bienvenido! televisión y también por la cuenta de facebook sur tv también ya estamos totalmente en vivo así que no hay pretextos para que usted se pierda de este maravilloso programa el día de hoy arrancando esta semanita mi querido jorge así es el día de hoy no se puede despegar de su pantalla porque tenemos un programa muy muy especial para todos ustedes vamos a hablar de temas misteriosos temas importantes de controversia así es así es mi querido entre ellos vamos a tener un tema muy importante bueno muy interesante que nos trae nuestra querida adilene radilla este tema habla sobre los lugares más peligrosos del mundo mi querido luis oye y no precisamente es mi corazón pues no precisamente es eso a siete lugares en el mundo que son realmente peligrosos los vamos a ver vamos a hacer un recuento de estos lugares para que ustedes vayan viendo y pues si piensan visitar alguna vez algunos lugares pues la piensen dos veces así es aguas aguas a todos los lugares y no nada más a esos lugares que vamos a mencionar siempre que tener mucha precaución claro que vayamos siempre y los lugares exacto los lugares más peligrosos del mundo y no señores no se encuentra acapulco entre ellos es una zona tranquila aquí hoy playa sol arena y mar y amor mucho amor no 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 deberá estar acapulco dentro de los lugares más peligrosos la verdad pero bueno dentro de los que vamos a mencionar el día de hoy no viene pero debería estar en esa lista y bueno qué más vamos a tener mi querido jorge luís pues el día de hoy como todos los días vamos a tener un invitado musical la verdad que sí la verdad mis respetos para este invitado musical que vamos a tener el día de hoy tiene una voz inigualable una voz que encantadora que la verdad que cada vez que se se interpreta alguno de los temas a él le encanta los boleros los boleros la salsita la rumba todo ese tipo de música y lo hace realmente muy bien él siempre con sus panchos es cantando panchos y haciendo todo claro claro y pues se trata nada más y nada menos que de jorge luís zamora señoras y señores ahí está esta vez y tú te mandaron de que hay que bonito y así es en la música nuestro querido jorge luís zamora y pues bueno también el día de hoy tendremos los horóscopos con yola así es que no se despeguen de pantalla para que sepan que les va a deparar el destino el día de hoy yo como acuario la gente inteligente ustedes saben los acuarios gente que todo lo sabe gente de lo lo puede omnipotentes en todas partes los acuarios hasta pueden volar con eso guau pero de los pachecos trago este goku se queda corto superman se queda corto no 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 goku quién es goku ahí está pues ahí está los horóscopos con yola el día de hoy también también tendremos los espectáculos no pueden faltar el día de hoy también los espectáculos las últimas notas de la farándula el día de hoy también estarán hoy aquí así con nuestro queridísimo amigo percho origen así es hoy los espectáculos por supuesto ahí ahí está échamele un beso está también también para para todos ustedes para todos allá en casita besitos para todas las damas hermosas y pues bueno también también vamos a tener lo que es la reflexión no puede faltar la reflexión así es como todos los días esta bonita reflexión que ha sido día con día de su agrado y está llegando hasta todos los lugares donde nos están sintonizando para que allá en casita hagamos conciencia de todos estos temas que son son de verdad muy importantes eso así estoy muchas cosas más mucha diversión mucha alegría el día de hoy aquí en su programa siga la mañana y pues bueno vámonos con el santoral de hoy mi querido luis el día de hoy estaremos celebrando a flavio augusto reginaldo y gisela muchísimas felicidades venga las mañanitas para todos ustedes que están celebrando el día de hoy su santo algún cumpleaños o lo que sea que estén celebrando felicidades hoy por ser día de hoy mi querido luis el día de hoy mi querido luis ahí está mi querido jorge luis amora pues bueno después de este maravilloso arranque a dónde nos vamos mi querido jorge luis vámonos a una pequeña pausa comercial y regresamos aquí a su programa siga la mañana regresamos yo soy guerrerita y yo soy guerrerito guerrerito y yo te informaremos acerca de temas importantísimos como salud educación seguridad protección civil y también de la alerta de género además queremos que las niñas y niños como nosotros nos conozcan para compartirles nuestros valores acompáñanos en esta aventura gobierno del estado piensas votar a ciegas para votar bien primero hay que conocer quiénes son y qué prometen quienes desaparecerán en la boleta electoral jesús lepez y laura sánchez granados te lo dirán todos los sábados de doce a una de la tarde en boleta electoral una contribución de surte de al voto razonado agua lubi la mejor agua purificada de acapulco tecnología y calidad en el proceso de purificación logran que el agua de nuestros contenedores esté baja de sales y libre de bacterias contamos con excelente servicio a domicilio ya sea en la comodidad de su hogar o en su negocio comuníquese al teléfono cuatro ochenta y seis dieciocho cero cinco agua lubi confianza hecha pureza papá si quieres llamarme princesa quiero ser una princesa fuerte e independiente papá mamá si quieren que sea un niño que respete las demás personas enséñenme que las niñas tienen los mismos derechos que yo enséñenme que puedo ser policía estilista deportista piloto de ant Without Educada son igualdad e-o-e-e-e-e-o-e-oa sigánالمi-e-o-e-e-o-e-e-o-e-o-e-o-e-o-e-o-e-o-e-o-e-o-a-e-o-e-o-e-o-e-o-e-o-e-o-e-o-e-o-e-o-e-o-e-o-e-o-e-o-e-o-e-o-e-o-e-o-e-o qué dijeron qué hicieron en qué escándalo se metieron Todos queremos saber qué pasa en La Grilla El resumen semanal de las campañas políticas con Abel Salgado Todos los sábados de 5 a 6 de la tarde por SUBTV ¡Ay! ¡Es un incendio forestal, guerrerito! ¡Alguien lo inició por accidente! ¿Sabías que los incendios forestales son muy peligrosos? Además contribuyen al calentamiento global Oye, guerrerito, ¿y sabes cómo reportarlos? ¡Claro! Llamando por teléfono al 911 Las quemas, además de que pueden provocar incendios Son malas para los animales y plantas que viven en nuestros bosques y selvas Además de que afectan nuestra salud Gobierno del Estado ¿Piensas votar a ciegas? Para votar bien, primero hay que conocer ¿Quiénes son? ¿Y qué prometen quienes aparecerán en la boleta electoral? Jesús Lépez y Laura Sánchez Granados Te lo dirán todos los sábados de 12 a 1 de la tarde en Boleta Electoral Una contribución de Sur TV al voto razonado Agua Luby, la mejor agua purificada de Acapulco Tecnología y calidad en el proceso de purificación Logran que el agua de nuestros contenedores Esté baja de sales y libre de bacterias Contamos con excelente servicio a domicilio Ya sea en la comodidad de su hogar o en su negocio Comuníquese al teléfono 486-1805 Agua Luby Confianza hecha pureza ¡Qué hermosa! Muy buenos días Muchas gracias por seguirnos acompañando A través del Sur de Sur TV Tu canal Gracias por estar con nosotros en Siga la Mañana Estamos completamente en vivo Y te recuerdo los teléfonos 254-2303 Para que te pongas en contacto directo con nosotros Para whatsappear Y tenemos una línea adicional 254-2303 y 486-6971 Son las líneas telefónicas Mi querida Estelita, muy buenos días Buenos días, ya también buenos días a todos en casita Como saben, un placer estar aquí Y tenemos una sorpresa, ya saben Así es, mi querida Estelita Pero antes tenemos saluditos Saludos para Ángeles Franco Saludos, Ángeles Saludos para Amado Ramírez Dice, saludos amigos conductores De Siga la Mañana Fercho Estela Jorge Luisa Mora Charly Buenrostro Adilena Radilla Y para la productora Sofi Morales Reciban un abrazo Un saludo Desde Nueva York Bendiciones Excelente inicio de semana Para todos ustedes El staff Dios me los bendiga Muchísimas gracias Amado Igualmente bendiciones para ti Para toda tu familia Y mi querida Estelita Es momento de música Así es La sección Una de las secciones Más favoritas del público Porque siempre nos pone de buen humor Así es ¿Qué te parece Si ya le damos la más cordial Bienvenida a nuestro invitado musical Él es Jorge Luis Sabora Jorge Luis Qué placer tenerte aquí con nosotros Bienvenido Muchas gracias Gracias Pues yo encantado de estar aquí con ustedes Compartiendo el escenario Claro que sí Te me perdiste ¿Dónde andabas? A ver No estaba muerto Andaba de parra Andaba de parra Andaba No estaba muerto Muy bien Pues nos da mucho gusto ¿Verdad que mi querida Estelita? Así es Claro que sí Sobre todo a mí también Yo también Oh, qué bonito Oye Jorge Luis ¿Qué te vamos a iniciar? Pues ya saben que yo soy de boleros Y cosas tranquilas Sí, claro Sí, sobre todo Y de repente dolor Y de momento Precisamente de la rodilla De la asiática No, de otro dolor No, de dolor De dolor De dolor sin internos Del alma Así es, mi querido Esa canción que se llama Esta tarde vi llover Y después la que sigue Una canción que se llama Usted Usted Qué bonitos temas Sin duda alguna Los invitamos para que se queden con nosotros Va a estar buenísimo Mi querida Estelita Vámonos Vámonos Y los dejamos con Jorge Luis ¡Vámonos! 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 Yo no sé cuánto me quieres Si me extrañas o me engañas Hoy no sé qué vi llover Vi gente correr Y no estabas tú Yo no sé cuánto me quieres Si me extrañas o me engañas Hoy no sé qué vi llover Vi gente correr Y no estabas tú Ahí está Esto que fue esta tarde, vi llover Vámonos rápidamente con la siguiente canción Ay, qué bonito Se llama Usted Échame la pista, la de usted La canción pues Ahí está Apapáchese Denle un beso a su esposo A su esposo Usted es la culpable De todas mis angustias Y todos mis quebrantos Usted lleno de vida De dulces inquietudes Y amargos desencantos Su amor es como un grito Que lleva aquí en mi alma Y aquí en mi corazón Y soy Y soy aunque no quiera Esclavo de sus ojos Vete de su amor Vete de su amor Que hasta la vida Que hasta la vida diera Por vencer el miedo Por vencerla a usted Su amor es como un grito Lo que llevo Que llevo aquí en mi alma Y aquí en mi corazón Y soy aunque no quiera Esclavo de sus ojos Vete de su amor Me mueve con mis penas Con mis sentimientos Que es lo único que tengo Usted es mi esperanza Única esperanza Comprenda de una vez Usted me desespera Me mata y me enloquece Y hasta la vida diera Por vencer el miedo Por vencerla a usted ¡Bravo los aplausos! Gracias Para Jorge Luis Amora Qué grandes temas Sin duda alguna Ay, qué tento No lloro, nomás me acuerdo ¿Cómo ves? Ay, qué bonito Mi querida Celita, ¿cómo ves? La verdad, sí Impresionante Como siempre La verdad, ya Ya no es sorpresa Pero siempre es grato Tener aquí a Zamora Porque tiene una voz Muy bonita Así es Muchas gracias Nos deleitas Muchísimas gracias Por estar con nosotros Antes de irnos a un corte Tenemos saluditos Para los otros Duetos Música Versátil Chicos, saludos Dice Saludos a todos Banda, grandes amigos Muchísimas gracias Juliana Rodríguez Compañera también De aquí del canal Dice Qué guapas y guapos chicos Un abrazo Qué gusto verte Zamora Saludos Ay, gracias Juli A la productora Sofi Ahí están tus saluditos Un saludo para Pancho Clemente Que está viendo el programa Para Radu Radu Saludos hasta Romania Saludos Y para Charlie Que está muy cerquita Muchas gracias Por estarnos sintonizando Recuerden que estamos Completamente en vivo A través de tu canal Sur TV 076 Los teléfonos en el estudio 254-2303 Nos vamos un corte Mi querida Estelita Así es Y regresamos con más Aquí en Siga la mañana 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 Oe, 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 oa ¿Qué dijeron? ¿Qué hicieron? ¿En qué escándalo se metieron? Todos queremos saber Qué pasa en La Grilla El resumen semanal De las campañas políticas Con Abel Salgado Todos los sábados De 5 a 6 de la tarde Por Sub TV Agua Luby La mejor agua purificada De Acapulco Tecnología y calidad En el proceso De purificación Logran que el agua De nuestros contenedores Esté baja de sales Y libre de bacterias Contamos con excelente Servicio a domicilio Ya sea en la comodidad De su hogar O en su negocio Comuníquese al teléfono 486-1805 Agua Luby Confianza Hecha pureza Papá ¿Y quieres llamarme princesa? Quiero ser una princesa Fuerte e independiente Papá Mamá Si quieren que sea un niño Que respete las demás personas Enseñenme que las niñas Tienen los mismos derechos que yo Enseñenme que puedo ser Policía Estilista Deportista Piloto de auto Educa la pobre igualdad ¿Piensas votar a ciegas? Para votar bien Primero hay que conocer ¿Quiénes son? ¿Y qué prometen quienes aparecerán en la Boleta Electoral? Jesús Lépez Y Laura Sánchez Granados Te lo dirán todos los sábados De 12 a 1 de la tarde En Boleta Electoral Una contribución de Sur TV Al voto razonado ¿Qué es lo que se llama? ¡Oh, oh, 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 oh! Siga la mañana ¡Oh, oh, 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 oh! Siga la mañana ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Sí! ¡Ay! ¡Es un incendio forestal, guerrerito! ¡Alguien lo inició por accidente! ¿Sabías que los incendios forestales son muy peligrosos? Además contribuyen al calentamiento global Oye, guerrerito, ¿y sabes cómo reportarlos? ¡Claro! Llamando por teléfono al 911 Las quemas, además de que pueden provocar incendios Son malas para los animales y plantas que viven en nuestros bosques y selvas Además de que afectan nuestra salud Gobierno del Estado Yo soy Guerrerita Y yo soy Guerrerito Guerrerito y yo te informaremos acerca de temas importantísimos Como salud, educación, seguridad Protección civil y también de la alerta de género Además queremos que las niñas y niños como nosotros nos conozcan Para compartirles nuestros valores ¡Acompáñanos en esta aventura! Gobierno del Estado Agua Luby La mejor agua purificada de Acapulco Tecnología y calidad en el proceso de purificación Logran que el agua de nuestros contenedores Esté baja de sales y libre de bacterias Contamos con excelente servicio a domicilio Ya sea en la comodidad de su hogar o en su negocio Comuníquese al teléfono 486-1805 Agua Luby Confianza Hecha Pureza ¿Piensas votar a ciegas? Para votar bien, primero hay que conocer ¿Quiénes son? ¿Y qué prometen quienes aparecerán en la boleta electoral? Jesús Lépez y Laura Sánchez Granados Te lo dirán todos los sábados de 12 a 1 de la tarde En Boleta Electoral Una contribución de Sur TV al voto razonado ¡Gracias! 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 Gracias por continuar con nosotros en el programa Siga la Mañana Y pues bueno, ya estamos en esta sección maravillosa Que es la sección de la reflexión Pero antes quiero darle la bienvenida A nuestro gran amigo y compañero ¡Charlie! ¡Bienvenido, Charly! ¡Buenos días! ¡Bienvenido, bienvenido! ¡Gracias, gracias, gracias compañeros! ¡Gracias, la verdad! Muy amable Gracias, mi Fercho Por esa bienvenida también Este, un gusto saludar a mi hermosa, preciosa Arilene Y acá también a la no menos hermosa y preciosa y talentosa Estelita Estelita también de este lado Y sobre todo a usted, a usted que está allá en casita Y que nos hace el favor de vernos diariamente de 11 a 1 a la tarde A través del 076 de Canal Sur TV La televisión Vive tu televisión Vive tu televisión Exactamente La televisión que tú vives Exacto, la televisión que tú vives Por allá andaba, por allá andaba No estaba tan mal Ahí está Muy bien Ya estamos en el, es este, martes, ¿verdad? Es martes ¡Es lunes! ¡Ya alguien le pasa un café a Charly! Pero viernes otra vez A ver, un zape, un zape ¡Es lunes! Oye, es que con la lluvia de ayer ¡Ay, pero eso no es precioso! Y luego se va la luz ¡Pretexos! Pues todo lo tenorteas, ¿sí o no? La verdad En serio Pretextos, pretextos Bueno, pues ya estamos en el espacio de reflexión Mi querido Charly, bienvenido Sí, cómo no En lo que te recuperas esa distracción Nosotros vamos a continuar con más Y es que se ha llegado el momento más bonito de este programa Porque es momento de la reflexión Y es el momento, perdón, donde la gente también participa Claro Sí, así es Bueno, todo el rato participa Pero en especial Gracias a todas las personas que nos siguen haciendo llegar su reflexión A través de la página que es Producciones Somos TV Acapulco Y hoy tenemos una increíble, mi querido Así es, así es Mi querida Adilene Como siempre Como siempre en esta sección Traemos lo mejor Lo mejor para reflexionar Ante lo que nos va sucediendo En el día a día En la vida Y cómo superar esos De repente esos baches que se nos presentan ¿No? Así es Definitivamente Estelita Sobre todo cómo superarlo Exactamente O sea, no es que estemos dando instrucciones Pero unos consejillos por ahí Para animar a la gente No, no están de más Exacto Así es Y para nosotros mismos también, ¿no? Claro, por supuesto De alguna manera siempre es bueno retroalimentarnos Este... Dicen por ahí Nada más Dar paso hacia atrás Pero para coger impulso Y ¡puh! Hacia adelante Impulsarte hacia adelante Exacto Así es Y pues bueno Vamos a ver esta maravillosa reflexión En este corto videíto Que preparamos para todos ustedes Así que por favor Mi Javi Échanos la reflexión Venga ¡Oh no! La reflexión ¡No y vamos! La reflexión ¡No y vamos! Gracias por ver el video 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 Vámonos con más saluditos Así es, más saluditos Pancho Clemente Saludos Adilene Radilla Saludos Pancho Clemente ¿Por qué nada más Adilene? Ah, bueno ¿Yo qué? Robert Tenore Gómez Santos Dice Adilene ¿Cuándo me vas a invitar a tu programa? Ah, bueno Es cuestión de que se pongan de acuerdo Con nuestra productora Sofía Morales Y con mucho gusto Robert Tenore Gómez Santos Órale Gil Gómez Rodríguez Saludos a los del programa Gracias Gil Gómez Gracias Eso Gracias hermano Francisco Javier Gómez Rayón Puchunguín Dice saludos Abrazos muchachos Saludos Bendiciones Dale Puchunguín Suerte Castillo Mari Dice saludos a todos Y un beso a mi amiga Adilene Gracias por esa hermosa reflexión Gracias hermosa Te mando un beso enorme También nos está viendo María Guadalupe Torres Gracias a María Guadalupe También por estar sintonizando Este maravilloso programa Gracias a todos ustedes Por sus saludos Por estar siempre en contacto Con nosotros Le pasa Lupita No sé Que tiene Lupita No sé Que quiere la niña Bailar Porque no baila Oye un saludo también Para la señora El de García Burt Que se encuentra En Taxco de Alarcón Y para mi prima Para toda su familia Allá nos están sintonizando Muchísimas gracias Saludos 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 Por supuesto Besos Por supuesto Eso más saludos tenemos por ahí No ya son Amado Ramírez Acaba de entrar uno Amado Ramírez Saludos a mi familia Ramírez Magallón Y Ramírez Figueroa En Milindo Acapulco Ahí está Saludos a pues Milindo Acapulco Ándale los agarré Distraídos Andan muy cantores hoy Sí Está bien Javi Nos quedamos callados Cualquier frase escuchamos Vámonos a un corte Regresamos Hay más sorpresas Aquí en Siga la mañana Sea feliz A eso venimos Siga la mañana 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 ¿Qué dijeron? ¿Qué hicieron? ¿En qué escándalo se metieron? Todos queremos saber qué pasa en La Grilla El resumen semanal de las campañas políticas con Abel Salgado Todos los sábados de 5 a 6 de la tarde por SUB TV Papá Si quieres llamarme princesa Quiero ser una princesa Fuerte e independiente Papá Mamá Si quieren que sea un niño que respete a las demás personas Enseñenme que las niñas tienen los mismos derechos que yo Enseñenme que puedo ser Policía Estilista Deportista Piloto de Ampo ¡Educamos por igualdad! Yo soy Guerrerita Y yo soy Guerrerito Guerrerito y yo te informaremos acerca de temas importantísimos como salud, educación, seguridad, protección civil y también de la alerta de género Además queremos que las niñas y niños como nosotros nos conozcan Para compartirles nuestros valores ¡Acompáñanos en esta aventura! Gobierno del Estado ¿Piensas votar a ciegas? Para votar bien, primero hay que conocer ¿Quiénes son? ¿Y qué prometen quienes aparecerán en la boleta electoral? Jesús Lépez y Laura Sánchez Granados Te lo dirán todos los sábados de 12 a 1 de la tarde en Boleta Electoral Una contribución de Sur TV al voto razonado Agua Luby La mejor agua purificada de Acapulco Tecnología y calidad en el proceso de purificación Logran que el agua de nuestros contenedores esté baja de sales y libre de bacterias Contamos con excelente servicio a domicilio Ya sea en la comodidad de su hogar o en su negocio Comuníquese al teléfono 486-1805 Agua Luby Confianza Hecha Pureza ¡Ay! ¡Es un incendio forestal, guerrerito! ¡Alguien lo inició por accidente! ¿Sabías que los incendios forestales son muy peligrosos? Además contribuyen al calentamiento global Oye, guerrerito, ¿y sabes cómo reportarlos? ¡Claro! Llamando por teléfono al 911 Las quemas, además de que pueden provocar incendios Son malas para los animales y plantas que viven en nuestros bosques y selvas Además de que afectan nuestra salud Gobierno del Estado ¿Piensas votar a ciegas? Para votar bien, primero hay que conocer ¿Quiénes son? ¿Y qué prometen quienes aparecerán en la boleta electoral? Jesús Lépez y Laura Sánchez Granados Te lo dirán todos los sábados de 12 a 1 de la tarde en Boleta Electoral Una contribución de Sur TV al voto razonado ¿Qué dijeron? ¿Qué hicieron? ¿En qué escándalo se metieron? Todos queremos saber qué pasa en La Grilla El resumen semanal de las campañas políticas con Abel Salgado Todos los sábados de 5 a 6 de la tarde por Sur TV Agua Luby, la mejor agua purificada de Acapulco Tecnología y calidad en el proceso de purificación Logran que el agua de nuestros contenedores Esté baja de sales y libre de bacterias Contamos con excelente servicio a domicilio Ya sea en la comodidad de su hogar o en su negocio Comuníquese al teléfono 486-1805 Agua Luby, confianza hecha pureza Que siga la mañana Que siga la mañana Bien señores, ya estamos de regreso en este programa Siga la mañana, gracias por estarse comunicando con nosotros Y estarnos viendo a través del 076 de su canal Easy Desde luego en el canal Sur TV Así es, y en la página de Facebook en vivo Por Sur TV Transmisión en vivo Programa Siga la mañana Y desde luego también el teléfono de WhatsApp Que ahorita en un momento más va a aparecer por ahí Pero bueno, hoy estamos también en esta siguiente sección Que pues algo interesante para todos ustedes Charly, pero ahí el número Tenemos, ahí está, ahí está el teléfono Ajá, por ahí está el número Ya apareció, ya apareció Ahí está, 74-42 ¿Qué? 2-54-23-03 Eso, eso ¡Fuera! ¡Fuera! Que se quiten los lentes No, si me los quito no veo nada menos Así es Y bueno, vamos con otra Vamos con otro tema importante, interesante Para todos ustedes Y ya está lista mi compañera Adilene Radilla Y nosotros aquí también para comentar acerca del mismo Mi querida Adilene Así es mi Charly Y es que en casita quiero preguntarle ¿Usted sabe cuáles son los lugares más peligrosos del mundo? No Tenemos un video preparado Vamos a verlo mi querido Javi Ok Venga, vamos a ver esos lugares Sale Número 8 El reino de los elefantes Tailandia Para los turistas que prefieren enfrentar la muerte en vez de relajarse Se construyó esta peligrosa atracción turística En donde los visitantes Pueden alimentar a enormes cocodrilos adultos en un estanque Para hacer eso Se montan en unas balsas sumamente frágiles Que apenas si pueden flotar bajo el peso de todos Quienes rápidamente quedan rodeados por las hambrientas bestias Que sacuden la delicada embarcación en busca de algo que comer A pesar de estas pésimas condiciones de seguridad La atracción es muy exitosa entre visitantes chinos Y empresarios de distintas partes del mundo Número 7 Puerta al infierno Turkmenistán Este infernal agujero Ha estado ardiendo durante casi 50 años Desde que un grupo de mineros rusos Accidentalmente perforaron un depósito de gas Que empezó a subir a la superficie Como los animales del área estaban muriendo asfixiados Los rusos decidieron incendiar el cráter Esperando que el depósito se consumiera en pocas semanas Pero lo que jamás imaginaron Era la enorme cantidad de gas que estaba almacenada en el suelo Ese agujero es tan peligroso que incluso en el 2010 El presidente Verdi Mukamedov ordenó que fuera tapado Pero hasta el momento no se ha hecho nada al respecto Y el hoyo sigue en llamas Número 6 La isla de las serpientes, Brasil Aunque su nombre oficial es Isla Quemada Grande Este sitio es mundialmente conocido como la isla de las serpientes Pues es difícil dar unos cuantos pasos sin encontrarse con uno de estos mortíferos animales La especie que habita en ese lugar No existe en ninguna otra parte del mundo Lo que es una suerte Ya que es la serpiente más venenosa del planeta Normalmente se alimenta de aves Pero su veneno es tan fuerte que derrite la carne humana Y una visita a la isla es prácticamente una muerte segura Para prevenir incidentes El gobierno brasileño ha emitido una orden federal de no desembarcar ahí E incluso se ha instalado un faro de advertencia para que nadie se acerque Número 5 Desierto de Danakil, Etiopía Con un terreno de sal y azufre Gases venenosos de origen volcánico Lagos salados Frecuentes terremotos Y una temperatura que se eleva por encima de 50 grados centígrados El desierto de Danakil Parece una escena salida de otro planeta Es una región tan peligrosa que está estrictamente prohibido entrar Si no se va acompañado de un guía experimentado Pues quien entra a este lugar Corre el riesgo de no salir con vida Número 4 Lago Karachay, Rusia Sin lugar a duda Este sitio es considerado el lugar más contaminado del mundo Durante décadas fue usado por la antigua Unión Soviética Como basurero nuclear Hasta que se volvió tan radiactivo Que solo pasear por sus orillas durante una hora Bastaba para matar a una persona Además de eso Los peces empezaron a mutar Las plantas cambiaron de color Y en poblaciones de la zona Aumentaron los casos de leucemia Malformaciones de nacimiento Y más de la mitad de la gente Tuvo síntomas de envenenamiento por radiación Aunque el fondo ha sido cubierto con concreto Y se dice que ahora es posible visitarlo sin morir tan rápido Lo mejor es no arriesgarse Número 3 Lago Africano de la Muerte Entre el Congo y Ruanda El lago Kibu Alrededor del cual viven 2 millones de personas Tiene en el fondo 300 kilómetros cúbicos de dióxido de carbono Y 60 de metano Gases tan peligrosos que se mantienen bajo el agua Solo debido a la presión Aunque según científicos Estos podrían ser liberados por una erupción volcánica O un terremoto Lo cual mataría a una enorme cantidad de personas por asfixia Así que si aprecias tu vida Mejor no te acerques Número 2 Nápoles, Italia Aunque parezca que esta hermosa y antigua ciudad es un lugar seguro La realidad es que está a solo 18 kilómetros de un supervolcán Llamado Campi Flegrei Que guarda un enorme depósito de lava debajo de la superficie En años recientes Se ha registrado mayor actividad de su parte Y algunos expertos consideran que con una pequeña erupción Bastaría para causar un desastre Por si fuera poco También se encuentra en las cercanías del Vesubio El mismo volcán que destruyó la ciudad romana de Pompeya Y que hasta la fecha aún se considera activo Número 1 Cabo Tribulación, Australia Si un día te apetece ir de vacaciones a un lugar con animales que puedan picarte Comerte o destriparte Cabo Tribulación es el lugar indicado En las hermosas playas de esta región vive una avispa marina Con un veneno tan potente que es capaz de matarte en solo dos minutos Pero no solo eso Cabo Tribulación También está repleto de cocodrilos Y en la selva habitan unas aves gigantes llamadas casuarios Capaces de sacarle los intestinos a alguien con solo una patada Y si con los animales no te parece suficiente Déjame decirte que en este sitio También crece una especie de planta Que te puede hacer vomitar del dolor con tan solo tocarla ¿Te atreverías a visitar este lugar? Ahí está el video, chicos Ahora sí, díganme, ¿a qué lugar les gustaría ir? Mira cómo me creen Así de que Ninguno La verdad Están muy peligrosos En Brasil, imagínense La isla de las serpientes Así que si vas a Brasil ni se te ocurra No, 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 la verdad Pero estos son lugares Bueno, algunos Son lugares peligrosos por la naturaleza La fauna que tienen Pero no son turísticos Así que Así que uno diga que nos va a pasar algo Porque Bueno El de los cocodrilos El de los cocodrilos Bueno Algunos El de los cocodrilos Sí Ese sí ya es bajo tu propio riesgo Así es Porque ahí sí Eres capaz de decir Pagar Porque te lleven Pero no inventes Sí, es pagar por ir a querer morir No importa a veces No importa a veces que no sean turísticos Porque hay gente que tiene tanta adrenalina Claro Que ellos se aventuran En serio Que les gusta la cuestión extrema Y se aventuran Mi querida Este, Estelita Entonces Por ejemplo Lo de los cocodrilos Sí está tremendo Imagínate echar tú el chapuzón ahí De cocodrilo Yo creo que no llegas ni al agua Cuando ya te devoraron Así es Sí, la verdad Sí, y es que fíjate que hay veces también Hay lugares, hay playas muy peligrosas Que ni siquiera sabemos Y llegamos y nos metemos No solamente porque hay Por ejemplo, la última en Australia Donde está la avispa Sí Que de un piquete te mata En dos minutos Y hay un ave gigante Que con una patada Un avestruz Un tipo avestruz Que con una patada De sus pezuñas Hasta los intestinos Te está sacando Fíjate Y luego hay una plantita Que también salió ahí en el video Ah, sí, es cierto Que con solo tocarla También te puedes deshacer Con tocarla nada más Del color Y eso es que O sea, obviamente tú vas buscando Un atractivo turístico Como el mar Laguna Pero a veces ni siquiera sabes Que te vas a encontrar Con ese tipo de plantas Sí, no, por eso cuando viajen Es muy recomendable Que siempre vayan con un guía de turistas Exactamente Ya con un paquete ya establecido Porque como dice mi charlie Que uno se aventure así nada más Exacto Exacto Fíjate Qué bonito puede ser Que vayas con el guía de turistas Por ejemplo al Amazonas Y te lleve al lugar Donde hay pirañas Y el primero que se aviente Y que se coman Sea el guía de turistas Qué bonito Ay, mi charlie Mi charlie No, pues la verdad es que También podemos obtener información A través de Google Igual podemos checar los lugares Antes de irnos a aventurar Porque no es irse por irse También, obviamente Y de por sí, mira Australia es uno de los países Es que tiene una fauna Y este, muy vasta Pero casi toda la fauna Que hay en Australia Muy peligrosa, eh O sea, la misma gente Que vive ahí Hay unas hormigas Hay arañas muy venenosas Están en la casa Y se camuflajean súper bien, eh Con una patada de canduro Exactamente Así es Me veíamos a Etopía Con su clima De más de 50 grados Aquí nos estamos muriendo Por 30, 35, 32 Imagínate El desierto El desierto, ¿no? Se está ardiendo siempre O sea, realmente es impresionante El pozo que ya tiene Más de 50 años ardiendo Ni con los bomberos Ni con nada Oye, pero yo veía Que en una toma Había personitas alrededor O sea, ¿a quién se le ocurre? Es que por eso Como dice mi charlie A muchas personas Que de verdad Sí les gusta la adrenalina Y quieren llegar a ese lugar Bueno, pues si usted es Alguno de los que ya Visita esos lugares Nos gustaría que nos los haga llegar Hay un video que estaba circulando Ahorita en las redes sociales En donde unos chinos Fueron a un cráter De un volcán Y les dijeron Que no se acercaran Más de cierta distancia Al cráter, ¿no? Pero ahí va una de las turistas Una chinita Va caminando Y se acercó Más de lo debido Se resbaló Y se fue así como Si fuera una resbaladilla Así en un tobogán Y por más que se quiso detener Pues ya no Se fue hasta la lava Y ya nada más se vio Ay, no me digan O sea, cayó directo a la lava Se desintegró con la lava Sí, por supuesto Pero es que también Existen personas que O sea, juegan con el peligro, ¿no? Obviamente si te están diciendo No puedes hacer esto Hay que respetar Y tomar las medidas Sí, y ella pensó Y dio un paso Y yo creo que esa parte Ya del cráter Yo creo me imagino Sí, ya estaba desgastada Los que se acercan Por ejemplo a los estos ¿Cómo se llaman? Los geysers Ah, sí Exacto Que están esperando El fú Sale El fú Y super quemaduras Y todo eso No, aparte Aparte Los gases Que pide todo eso A veces te pueden desmayar Y también pues Son tóxicos Aparte La tierra Las piedras que surgen En los volcanes Son como Exacto Son como redonda Entonces no es como Que sea muy fácil Caminar por ahí Exacto Sí, sí, sí Ya nada más se vio Como se hizo humo Se desintegró inmediatamente ¿No? Al perder a la la Que espero que Que bárbaro Pues ahí está el video A ver ustedes Mándenos su opinión A través de las redes sociales Producciones Somos TV Acapulco Y Sur TV La transmisión en vivo Que es Siga la mañana Tenemos unos saluditos Adelante Lo más Lo más En el momento Era lo más peligroso Que llegué a ser Fue en aquel tiempo Cuando Era parte De los Boy Scouts ¿Te acuerdas? De los Boy Scouts Claro, cómo no Nos fuimos al Popocatépetl Aquí a México Este En Puebla Este Nos fuimos al Popocatépetl Ya sabes, ¿no? Y este Y pues A escalarlo Y toda la cosa Llegaron Mis compañeros Pero yo no alcancé a llegar Porque Me empezó a dar Como mareo Vaguido El clásico Mal de montaña Que le llaman Así es Que terminé mareado Ya no subiste Ya no seguí Me regresé Y Pero eso sí Me traje Ahorita que dijo Y mis compañeros Ya no regresaron Por eso Qué bueno que ya no subiste Se perdieron Oye Yo no les Me traje mi piedra volcánica Ah, qué padre Qué padre Yo les iba a preguntar ¿Cuál es el lugar Más peligroso Al que han ido? Acapulco Vámonos Que más saluditos Yo no les cuento Porque mi mamá Seguro me está viendo Y me va a ir peor Normis Rebollar Saludos hermosa Dice Saludos a Adilene Hermosa Muchísimas gracias Normis Francisco Javier Gómez Dice Jeje Qué padre No había podido conectarme Pero ya tengo un mejor equipo Ya los puedo ver mejor Muchísimas gracias Dice Un abrazo A Sofía Ahí están tus saluditos Amado Ramírez Dice Mejor eviten ir a esos lugares peligrosos Y vénganse acá A las Cataratas del Niagra Acá yo mismo los llevo De guía Invítanos Mándanos el boleto Y venimos a Nueva York Amado A qué horas nos vamos Para José Abel Chávez Saludos Se está viendo la transmisión Dice saludos chicos Los quiero Y los extraño chiquillos Igualmente Abel Te queremos mucho Ahí está Mi querido Puchunguina Tenirnos de corte comercial Nada más Te quiero decir Que qué bueno Que ya tengas equipo Y todo Pero el mejor equipo No se te olvide Es el América Estaba Charlie con ustedes Ya se va Nos vamos Andrés vamos Vámonos A un corte comercial Regresamos con más Aquí en su programa Siga la mañana ¡Arriba las chivas! Me voy Sur TV Vive tu televisión Papá Si quieres llamarme princesa Quiero ser una princesa Fuerte e independiente Papá Mamá Si quieren que sea un niño Que respete las demás personas Enseñenme que las niñas Tienen los mismos derechos Que yo Enseñenme que puedo ser Policía Estilista Deportista Piloto de Anjo ¡Educirnos con igualdad! Yo soy Guerrerita Y yo soy Guerrerito Guerrerito y yo Te informaremos acerca De temas importantísimos Como salud Educación Seguridad Protección civil Y también de la alerta de género Además Queremos que las niñas y niños Como nosotros Nos conozcan Para compartirles Nuestros valores Acompáñanos en esta aventura Gobierno del Estado Agua Luby La mejor agua purificada De Acapulco Tecnología y calidad En el proceso De purificación Logran que el agua De nuestros contenedores Esté baja de sales Y libre de bacterias Contamos con excelente Servicio a domicilio Ya sea en la comunidad De su hogar O en su negocio Comuníquese al teléfono 486-1805 Agua Luby Confianza Hecha pureza ¿Piensas votar a ciegas? Para votar bien Primero hay que conocer ¿Quiénes son? ¿Y qué prometen quienes aparecerán en la Boleta Electoral? Jesús Lépez Y Laura Sánchez Granados Te lo dirán todos los sábados De 12 a 1 de la tarde En Boleta Electoral Una contribución de Sur TV Al voto razonado ¡Ay! ¡Es un incendio forestal, Guerrerito! ¡Alguien lo inició por accidente! ¿Sabías que los incendios forestales Son muy peligrosos? Además contribuyen al calentamiento global Oye, Guerrerito ¿Y sabes cómo reportarlos? ¡Claro! Llamando por teléfono al 911 Las quemas Además de que pueden provocar incendios Son malas para los animales Y plantas que viven en nuestros bosques y selvas Además de que afectan nuestra salud Gobierno del Estado Agua Luby La mejor agua purificada de Acapulco Tecnología y calidad En el proceso de purificación Logran que el agua de nuestros contenedores Esté baja de sales Y libre de bacterias Contamos con excelente servicio a domicilio Ya sea en la comodidad de su hogar O en su negocio Comuníquese al teléfono 486-1805 Agua Luby Confianza Hecha Pureza ¿Piensas votar a ciegas? Para votar bien Primero hay que conocer ¿Quiénes son? ¿Y qué prometen quienes aparecerán en la Boleta Electoral? Jesús Lépez Y Laura Sánchez Granados Te lo dirán todos los sábados De 12 a 1 de la tarde En Boleta Electoral Una contribución de Sur TV Al voto razonado ¿Qué dijeron? ¿Qué hicieron? ¿En qué escándalo se metieron? Todos queremos saber Qué pasa en La Grilla El resumen semanal De las campañas políticas Con Abel Salgado Todos los sábados De 5 a 6 de la tarde Por Sur TV ¡Suscríbete al canal! Bien señores Ya estamos de regreso Aquí en Siga la Mañana Gracias por estarse comunicando Con nosotros En el teléfono de WhatsApp Que está apareciendo Allí en pantalla Y también a través De la página del Facebook A través de la página de Facebook En transmisión en vivo Programa Siga la Mañana Y en Facebook Nos localiza como Sur TV Sur TV Así es Así es que Gracias Gracias por los saludos En un momento más Vamos a decir nuevamente Los saludos Que han estado llegando Pero mientras tanto Nos vamos con Son música Esta música Que a mí me encanta Y que desde el ego Nos hace recordar La época de ayer Mañana Y siempre De esas canciones hermosas Que nunca pasan de mora Y para eso Traemos un invitado Muy especial Con un estilo Propio Y pues cantando Y pues cantando Extraordinariamente Espero que sean Que espero que sean De su agrado A mí En lo personal Me gustan mucho A mí también A mí también Y yo sé que allá En casita también Sobre todo a las mamis Porque estamos A punto de celebrar Ah ya casi Oye ya casi ¿Cuándo es el jueves? Jueves día de las mamis Así es El jueves día de las mamis Pero bueno Se empieza a celebrar Desde hoy Desde mañana Ya sabes que los festivales En las escuelas En las empresas Etcétera Etcétera El mero día Es el jueves 10 Así es que ¿Tienes pensado algo Para el 10 por ejemplo? Pues hasta ahorita No tengo evento Tengo evento con la mamá Pero esa es otra historia Ajá Esa es otra historia Hay que festejar a la mamá Todos los días Ok Muy bien Ok Muy bien Pero por ejemplo Si alguien quiere algún evento Para estos días De estas fechas de mamis ¿Tenemos algún teléfono? Pueden comunicarse al 74 45 026461 O comunicarse a través De la página de Facebook Jorge Luis Zamora Y enviarme un inbox Y ahí les voy a estar contestando Muy bien Muy bien Y querido Jorge Luis Zamora Ya lo sabe usted Si quiere algún evento Ahí están los teléfonos Y a través de la página De inbox de Jorge Luis Zamora Y de todos modos Esto queda grabado también En la página de Facebook De Sur TV Programa Siga la mañana ¿Con qué nos va a hacer el Aiter Mi querido? Esta es una canción Del señor José José Que se llama No me digas que te vas No me digas que te vas Tema y éxito Del señor José José En la voz de Jorge Luis Zamora Continuamos Esto es Siga la mañana Vámonos Un poquito más a la música Gracias Gracias Me dices que te marchas Y que no quieres perderme Me dices que ya no me quieres Que te vas de mí Y ya no sé qué hacer mi vida Para convencerte Que yo te quiero más que a nadie Que yo te quiero más que a nadie Y siempre te querré No me digas que no me digas que te vas No me digas que te vas No me digas que te vas De que sirven tus palabras Son mentiras nada más No me digas que te vas 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 Te conozco y yo sé bien Que nunca tú me dejarás Y si un día no te vas Sé también que volverás No me digas que te vas Yo sé que tú me amas Y que no quieres perderme Tienes tanto miedo Cuando me alejo de ti Y ya no sé qué hacer mi vida Para convencerte Que yo te quiero más que a nadie Y siempre te querré No me digas que te vas No me digas que te vas De que sirven tus palabras Son mentiras nada más No me digas que te vas No me hables por hablar No me digas que te vas No me digas que te vas Te conozco y yo sé bien Que nunca tú me dejarás Y si un día no te vas Sé también que volverás No me digas que te vas 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 Te conozco y yo sé bien Que nunca tú me dejarás Y si un día no te vas Sé también que volverás No me digas que te vas 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 Te conozco y yo sé bien Que nunca tú me dejarás Y si un día no te vas Y si un día no te vas Sé también que volverás No me digas que te vas 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 Porque yo sé que volverás ¿Sí o no? y de que vuelve, vuelve y si no vuelve, posto vuelve el que vuelve dijera gente, el que vuelve, vuelve y el que no, posto ahí está mi querido Jorge Luis, tenemos algún otro tema por ahí, así es, esto se llama cuatro vidas cuatro vidas cuatro vidas, cuatro vidas ok, en la voz de Jorge Luis Zamora, para usted que nos está viendo cuatro vidas, si si quiere alguna complacencia especial también lo puede hacer así es, cuatro vidas Jorge Luis Zamora, siga en la mañana, vámonos ay dolor Música Vida Si tuviera cuatro vidas, cuatro vidas serían para ti Vida Si te llevas mi vida contento moriré por ti Alma Si te llevas mi alma contento moriré por ti Moriré por ti Si te llevas mi ser contento moriré por ti Corazón 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 En mi corazón En mi corazón En mi corazón te llevas mi alma, mi vida y mi ser Corazón Si tuviera cuatro vidas Cuatro vidas Cuatro vidas Cuatro vidas Sería para ti Ay, no más Ay, no más Si te llevas mi vida y 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 mi vida san' Corazón, si te llevas mi ser contento moriré por ti, corazón, si en mi corazón te llevas mi alma, mi vida y mi ser, si tuviera cuatro vidas, cuatro vidas serían para ti, cuatro vidas serían para ti. ¿Cómo no? ¡Claro que sí! ¡Mamá, soy Paquito! ¡Ya no haré travesuras! ¡Mamá, ya no me pegues con la chancla! ¡Ya no me pegues con la chancla! Oye, porque esas mamás tienen una puntería. Estás a la vuelta del cuarto y agarran la chancla y ¡pum! ¿De la atinan dónde anden? ¿Dónde anden? La chancla va así y uno como Matrix por acá. No, es más, ahora ya hasta lanzan la chancla por WhatsApp y te atinan. Sí, no, y está más peligroso eso. Y está más peligroso eso. Ok, mi querido Jorge Olís, tenemos saluditos, mira. Dice Chávez José Abel, saludos a todos chicos, los quiero. José Abel también dice, los extraños chiquillos, ok. Ok, Francisco Javier Gómez, puchunguín, dice, que, que, bueno, ya está llando con eso, querida. Uy, hermano, ya te quisiera ver, a ver si es cierto. Este, Jesús M. Carrillo, Adelina Radilla, te quiero mucho. Le doy gracias a Dios por haber enviado a este mundo una mujer tan hermosa como tú. ¡Uy, mira nomás! ¡Ándale pues! ¿Tienes algún saludo que quieras mandar aprovechándole? Pues para todos mis amigos, la escuela por allá donde estudio, les mando un fuerte abrazo y al ratito nos vemos. ¡Bacharechismo! Ok, muy bien, pues es la participación de Jorge Olís Zamora, nosotros vamos a continuar con más sorpresas aquí en el programa. Siga la mañana, quédese con nosotros, no se vaya, porque todavía tenemos más para usted, mi querido Jorge Olís. Y aún hay más. Vamos a una pausa y regresamos. ¡Besanos! Siga la mañana, oe, 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 oa. Yo soy Guerrerita. Y yo soy Guerrerito. Guerrerito y yo te informaremos acerca de temas importantísimos como salud, educación, seguridad, protección civil y también de la alerta de género. Además, queremos que las niñas y niños como nosotros nos conozcan. Para compartirles nuestros valores. ¡Acompáñanos en esta aventura! Gobierno del Estado Agua Luby, la mejor agua purificada de Acapulco. Tecnología y calidad en el proceso de purificación. Logran que el agua de nuestros contenedores esté baja de sales y libre de bacterias. Contamos con excelente servicio a domicilio, ya sea en la comodidad de su hogar o en su negocio. Comuníquese al teléfono 486-1805. Agua Luby, confianza hecha pureza. ¡Ay! Es un incendio forestal, Guerrerito. ¡Alguien lo inició por accidente! ¿Sabías que los incendios forestales son muy peligrosos? Además, contribuyen al calentamiento global. Oye, Guerrerito, ¿y sabes cómo reportarlos? ¡Claro! Llamando por teléfono al 911. Las quemas, además de que pueden provocar incendios, son malas para los animales y plantas que viven en nuestros bosques y selvas. Además de que afectan nuestra salud. Gobierno del Estado Papá, si quieres llamarme princesa, quiero ser una princesa fuerte e independiente. Papá, mamá, si quieren que sea un niño que respete a las demás personas, enséñenme que las niñas tienen los mismos derechos que yo. ¡Enséñenme que puedo ser! Policía. Estilista. Deportista. Policía. 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 ¿Piensas votar a ciegas? Para votar bien, primero hay que conocer. ¿Quiénes son? ¿Y qué prometen quienes aparecerán en la boleta electoral? Policía. Jesús Lépez y Laura Sánchez Granados, te lo dirán todos los sábados de 12 a 1 de la tarde en Boleta Electoral, una contribución de Sur TV al voto razonado. Agua Luby, la mejor agua purificada de Acapulco Tecnología y calidad en el proceso de purificación Logran que el agua de nuestros contenedores Este baja de sales y libre de bacterias Contamos con excelente servicio a domicilio Ya sea en la comodidad de su hogar o en su negocio Comuníquese al teléfono 486-1805 Agua Luby, confianza hecha pureza Regresamos con más de Sigue la Mañana Son las 12 del día con 17 minutos Nuestra segunda hora de programa en vivo Completamente por Sur TV Y también en el teléfono que aparece en pantalla 254-2303 Ahí nos puedes estar encontrando Para que nos mandes tus saluditos Es momento de los espectáculos mi querida Estela Así es, así es chicos Vamos a sentarnos, a relajarnos ahí en casita Tome su cafecito porque La piscina va a estar buena El lavadero, el lavadero, ahí está Así que vamos aquí a platicar entre amigos Sobre lo que ha estado aconteciendo En esta semana en espectáculos Chicos, ustedes ¿Cómo se tomarían el hecho de que Si un día casual voy a una entrevista Y de repente te dicen No, pues a ti no Porque estás en la lista negra vetada No me digan No me digan Ah caray Ah caray Ah caray Pues qué sorpresa Sí, qué sorpresas te da la vida Tú preparándote, poniéndote bien Y tratándole de lucir lo mejor posible Para que llegando te digan eso No, es que no se te puede hacer la entrevista Porque estás vetada Pues esto le pasó a Luzica Paleta Que ya tenía rato vetada A Luzica Paleta A Luzica Paleta A Luzica Paleta Caramba Ahí la estamos viendo en pantalla Que Y ella ni sabía O sea, se enteró Le iban a la entrevista Y se enteró justo en ese momento Cuando le dijeron Oye, ¿sabes qué? Es que no tengo que hacer la entrevista Porque la empresa no me la deja No me deja hacer la entrevista ¿Por qué? Pues estás vetada Estás en lista negra Qué fuerte, ¿no? Fíjate que realmente Estábamos viendo el documental Y es que, por ejemplo Ella llegó, se preparó y todo Y aún así se buscó la manera De que se le otorgaron permiso Para salir al cuadro Pero pues ni aún así No la dejaron Oye, imagínate Ella empezó su carrera Desde 1989 Que ya, o sea Ya es un par de años Y de repente Enterte esto Y era una de las favoritas Era una de las estrellas favoritas De la televisora sanal Sí, empezó con una novela Que se llamó El abuelo y yo El abuelo y yo Que también actuó Diego Luna Ahí, este De ahí surgió Y bueno Luego ya se fue haciendo Este, más carrera Más carrera Pues sí Y todo Y la verdad Ha sido de las actrices Más destacadas Y talentosas Pero ya por A mediados del 2016 Aproximadamente O sea Era muy exclusiva De De televisión Exacto Así es Pero ya a partir De esos años También empezó Su carrera En declive La verdad No la habíamos visto En pantalla Bueno Y no la vamos a ver Porque imagínate Toparte con esto Sí, la verdad Es que está muy complicado Ahora sí Ahora sí que se quedó Como su nombre ¿No? Se quedó como paleta Pues así es Como dice Adil Se intentó en ese momento Incluso pues que se le hiciera Una especie De permiso especial Para el momento Para la entrevista Pero ni así No se pudieron llegar Ni un arreglo Y pues se tuvo que salir Del foro Exacto Sí, se tuvo que retirar Yo me imagino el coraje Que haber hecho Sí, imagínate Estar a tiempo Estar preparando todo Para que te salgan con esto Así es Pero imagínate más Que el coraje La impresión del momento De decirte Oye, sabes qué Ni siquiera lo sabía Exacto Sus familiares afirman Que es verdad Que ella desconocía Por completo esta situación Entonces imagínate llegar Y que te digan No, es que no se te puede Hacer la entrevista Porque estás vetada Sí, y obviamente Quiero imaginar Que pues esto no es De un día, dos Se supone que Para llegar a una entrevista Tiene que ser planeado Y obviamente Si la televisora Onde ella está La tiene vetada Pues también de alguna manera Hacerle llegar la información Sí, exacto Para que ella no tome Ese tipo de Pero ya ves que Ya habíamos estado hablando De que esta televisora Ya empezó como a votar Bueno, también votar Votar y vetar A varios artistas Actrices De hecho ahora bueno Ya también ya terminó Con las exclusividades Sí, porque Luzbica Paleta Era una de las exclusivas Luzbica era una de las exclusivas Exactamente En 1981 que empezó En 1989 Ya tiene años Pero ahora por ejemplo También ya no existe Existe ese problema Al paso del tiempo Quizás si hubiera sido Antes hubiera sido Menos problema Porque ahora Más bien si hubiera sido Ahora hubiera sido Menos problema Porque ya también Ya no hay De alguna manera Pues veto Dentro de una televisora Y otra O sea ya Ya se están Ahora sí que Dándole las cosas Vemos gente De este lado Que perteneció A la Jusco Sí, claro Y de la Jusco Que perteneció A este lado ¿No? Exactamente Así es Ah exactamente Mira Sí, claro Sí, pero como dice Mi querida Estelita Pues imagínate Que te hagan esto Precisamente cuando llegas A una entrevista Que imagino que para ella Era importante O sea, no se vale Yo creo que está queriendo Regresar a pantalla Pero de pronto Que te tomen el pelo De esta manera Sin previo aviso Yo siento que Sí es una falta de respeto Sí, así es Precisamente Es lo que te comentaba O cuando llegas Y no están informados De que te van a entrevistar De que te van a O sea, tú llegas Y nadie Tú llegas Y nadie Este De repente Te da la atención ¿No? De alguna manera Te quedas así Como que bueno ¿Quién me dijo? ¿Dónde está? Sí, y es que Sí, sí es cierto Pero es que realmente Cuando tú llegas A una televisora Obviamente todo Todo es preparado ¿No? O sea, todo el trabajo Que se hace ahí Pues se realiza con tiempo Se prepara Entonces qué triste Que a Ludvica Le haya pasado esto Porque ni siquiera Estaba enterada De lo que estaba sucediendo Bueno, son cosas Que suceden Uno entre mil Como dice Mijares Y pues bueno Le tocó a ella Ni modo Mi querida Ludvica Este, no te preocupes Cuando quieras venir Sigue a la mañana Nosotros aquí No te vetamos Aquí estamos Mira Este Aquí A un lado De De ¿De qué? ¿De qué? ¿Cómo? A ver Charlie ¿Qué ibas a decir? Ahí está ¿Qué ibas a decir? Sí, sí, Ludvica Cuando quieras Estamos aquí Al lado de ¿Cómo se llama? Charlie Ah, Charlie Es que te digo Es que te digo Que con esto Ya vamos a empezar Con esto de la luz Me dio hasta Este, pérdida de memoria Ajá Sí Ajá, ok Así es Vámonos con la segunda Ahí está la primera Chicos La segunda es Que ya Pues buenas noticias Para los que son fan De estas películas Rambo regresa Chicos ¿Cómo la ven? No me vi Lo estaba esperando No podía dormir Yo decía ¿Cuándo va a regresar? A mí sí me gustan Las películas de Rambo Yo en realidad Sí Como de ese Pues de ese gusto ¿No? Yo estoy muy muy emocionada Por volver a verlo Porque es el mismo actor Silvester Salón Ya con 71 años Imagínense Oye, nada que se le ve Bien conservado No, hombre Bueno, no sé si la foto Está retocada Pero Ay, Silvester 71 años 71 años Actor 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 Millonario Millonario Sí Fíjate que Fíjate que Fíjate que Que bueno Que bueno que Que bueno que Todavía se mantiene activo Mi querido Silvester Todavía está tratando de De hacer algo en la industria del cine Sí Es bueno como actor Nada más que Bueno, opinión personal Yo de las películas de Rambo Me quedo con la Con la primera y la segunda Con la primera y la segunda Las otras Sobre todo la última La última que se llamó Regreso al infierno Algo así Ajá Regreso al infierno La sentí como que Un poquito ya Demasiado violenta O sea como que Rayó mucho 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 En el tema de Violencia Al extremo Y este Y pues Eso sí como que Te deja así Ay caray Sí Digo Es el entorno Es el entorno Que está pasando Sí, sí, claro Pero como que De alguna manera Todavía que te lo recuerden Pues tendremos que ver Esta que viene Porque fíjate Supuestamente el proyecto Que está por comenzar Con Rambo Pues habla precisamente De que ahora Él va a ser un personaje Invisible Y que va a combatir El crimen organizado O sea que Si hablabas de violencia Por ahí va Ajá No, es obvio Es obvio Ya con las películas De Rambo Sabemos de antemano Que explosiones Balaceras Cuerpos sin vida Pues van a aparecer ¿No? Pero sí tienes Mucha razón Y yo creo que Todo se debe A que las películas Vayan incluyendo Más violencia cada día A que estas generaciones Están más acostumbrados A ese tipo de escenas Entonces pues Esperen ciertamente eso Porque aparte Va a protagonizar Un veterano de Vietnam Entonces Obviamente Vas a ver Muchas técnicas De guerra De pelea Y así Bueno y la trama Va más o menos De que él ayuda A uno de sus amigos A rescatar A la hija De este amigo Claro Pero Combatiendo contra carteles Como mencionaba Mexicanos Entonces la película Va a tener una temática En donde él Cruza su país Con la frontera A México ¿No? Y ese es lo que yo me pregunto ¿Y el muro de Trump? ¿Cuándo va a cruzar? Es que va a ser invisible No te estoy diciendo Va a traspasar De paredes Fronteras Fronteras Mundos Y todo Y se rumora también Se rumora que también Este Va a participar ahí Va a ser sus pininos Bueno no sé si pininos Pero va a ser ahí también Participaciones De director En la película Ándale pues Yo creo que por eso Va a ser invisible Porque él va a estar Como un poco más Atrás de ¿Crees? Atrás de cámaras Yo creo Y la acción Se va a desarrollar Este En otros ámbitos Sí pero que va a estar Buenísimo Va a estar buenísimo Y todos los fans De Ramos Pues ahí está Un proyecto más Es más En esta nueva versión Ya se confirmó Inclusive por si él No puede solo Con todo Ya se confirmó Este Que también entra Este ahí La gama Esta de los Avengers Infinity War O sea va a durar Cinco minutos La película Colosión Sí Se van a morir Se van a hacer pedacitos Y ya Imagínate Se van a disolver Bueno ok Pues ahí está También pues están Estamos a la expectativa ¿Qué dijo? Se hablaba No le entendías nada Pero te divertías Con el Rambo No la verdad Sí Pero pues como comentaba Charly también Que la Rambo 4 No fue tan bien Aceptada Como se esperaba Así es Entonces también Ahí como que Los directivos Están a expensas A ver que sucede Porque Esperan Que la 5 Si sea todo Un éxito A pesar de que La 4 No tuvo El boom Que esperaban La verdad Quizá la temática No estuvo bien Pero el personaje Prevalece Yo creo que A la gente Le gustaría nuevamente Ver A otro De acción Si claro Sobre todo De la sorpresa De la sorpresa De Luica Y luego Esta que estamos A la espera De la película De Rambo Que la verdad Ya quiero que salga Porque yo sí Soy muy curiosa Pues adivinen qué Pues que Talia Se hizo un Cambio de look ¿Quién? ¿Quién? Talia Pero un cambio de look Impresionante Si un poquito Un poquito Diferente Un poquito Vamos a pasar las imágenes Para que puedan entendernos A ver vamos a ver las imágenes Ahí está Ni se reconoce Ni se reconoce Qué guapa No y además Fíjate que le veo muy bien ¿Saben a quién me recuerda un poco? Muy joven A Lady Gaga Oye Esa no es Talia Esa es Adilene Adilene cuando era más rubia Rubia más clara Mi mami sí que me lo cuidaba Pues ahí estamos viendo a Talia Que se hizo pues un cambio de look Pues impresionante La verdad Yo siento que le da un aire a Lady Gaga Y fíjate que los fans comentaban Que precisamente eso Que se ve súper bien Y que se ve más joven Pues a minutos de publicar estas imágenes Ya tenía más de 124 mil likes Imagínate nada más Chicos Ay aparte pues muy guapa Muy conservada Y con ese cambio de look Pues bueno impresionante Dice ella Publicó en su cuenta En su cuenta En sus cuentas Este En sus redes sociales Dice Y salió el sol Provoca cambiar de piel Y pasarla bien Ahí está Este fue el título Que le puso A la imagen Que me gusta muy bien Mucho porque En el video Donde sale Del musical Estoy enamorado No me gusta Este look Que trae ahí Definitivamente Donde está como muy natural Exacto Bueno ese Pero quiero que sepas Que ese look Que utilizó para ese disco Fue gracias a Tony Motorola Su esposo Que le dijo Tony Motorola Ajá Tony Motorola Que le dijo ¿Qué? ¿Cómo va pues? ¿Cómo era pues? ¿Cómo dijo? Su esposa Dijo su esposo Le dijo Le dijo Que Que pues que ella era hermosa Así al natural Y que estaría muy bien Que compartiera ese aspecto De su vida Pues con todos sus fans Sí pero bueno si yo me refiero Al peinadito ese que trae Es que se pasó de natural Estás de acuerdo Se me hace que se levantó De su cama Y se fue a cantar Sí yo también pienso Lo mismo Y digo Está bien que sea como muy natural Pero no te pasa O sea ya rayaba la Fodongue Sí A mí de vos no me gusta Y es bueno Ahí está Talía como sea Talía es una reina Y la verdad Como sea se ve muy bien Mira fíjense Que yo Suéltra el motola Yo no concuerdo mucho A mí la verdad Y yo lo he estado siguiendo En redes sociales Porque en una plataforma Ha estado sonando mucho Por los tipos de historias Que sube Y la verdad Como que quiere darse Ese click de juvenil De chavita Y así Y ya no está Talía Y ya no está O sea ya no está Exacto También conforme a su edad Chavarruca Dicen por la contra Chavarruca Yo creo que cada quien Ya que se vayan vistiendo Conforme a su edad Estaría mejor No digo que se vea mal aquí Con su cambio de look Pero de repente Siendo que no se vaya a querer Porque muchos artistas Así que ya Ya son grandes De repente quieren dar El cambio de look A chavitas No vamos lejos Ahí está nuestra querida Andrea Legarreta No que ahí está Ay esa es No y fíjate que Quiere que seguir conservando Ese look juvenil No no pues que ya no No ya no Y nunca es malo Ya ni bien se ven algunas No Y no es malo Por ejemplo Es muy bueno O sea siempre darte Una manita de gato Pero también Obviamente Si estamos acostumbradas Al verla así tan al natural Y de pronto ese cambio Pues sí No es algo Hay que ir paso a paso Poco a poquito Así es Así es Así es Ahí están chicos Así es Bueno pues ahí Esos fueron los espectáculos Vámonos con los saluditos Para Milton Dice saludos Desde Carolina del Norte Muchísimas gracias Y para Jesús Carrillo Que sigue conectado Gracias por esos saluditos Los invitamos para que nos sigan escribiendo A través de las redes sociales Cuenta de Facebook Sur TV Y teléfono en el estudio Dos cincuenta y cuatro Veintitrés cero tres Además tenemos una línea adicional Cuatro ochenta y seis Sesenta y nueve Sesenta y uno ¿A dónde nos vamos mi charla? Ahí está claro que sí Nos vamos a mensajes comerciales Y regresamos Porque tenemos más sorpresas Aquí en su programa Siga la mañana ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué dijeron? ¿Qué hicieron? ¿En qué escándalo se metieron? Todos queremos saber Qué pasa en La Grilla El resumen semanal De las campañas políticas Con Abel Salgado Todos los sábados De cinco a seis de la tarde Por Sur TV Yo soy Guerrerita Y yo soy Guerrerito Guerrerito y yo Te informaremos Acerca de temas Importantísimos Como salud Educación Seguridad Protección civil Y también de la alerta De género Además queremos Que las niñas y niños Como nosotros Nos conozcan Para compartirles Nuestros valores Acompáñanos En esta aventura Gobierno del Estado ¿Piensas votar a ciegas? Para votar bien Primero hay que conocer ¿Quiénes son? ¿Y qué prometen Quienes aparecerán En la Boleta Electoral? Jesús Lépez Y Laura Sánchez Granados Te lo dirán Todos los sábados De doce a una de la tarde En Boleta Electoral Una contribución De Sur TV Al voto razonado ¡Papá! Si quieres llamarme princesa Quiero ser una princesa Fuerte e independiente Papá Mamá Si quieren que sea un niño Que respete a las demás personas Enseñenme que las niñas Tienen los mismos derechos Que yo Enseñenme que puedo ser Policía Estilista Deportista Piloto de ángulos ¡El lugar La pobre igualdad! AguaLubi La mejor agua purificada De Acapulco Tecnología y calidad En el proceso de purificación Logran que el agua De nuestros contenedores Esté baja de sales Y libre de bacterias Contamos con excelente servicio A domicilio Ya sea en la comodidad De su hogar O en su negocio Comuníquese al teléfono 486-1805 AguaLubi Confianza Hecha Pureza ¡Ay! ¡Es un incendio forestal, guerrerito! ¡Alguien lo inició por accidente! ¿Sabías que los incendios forestales Son muy peligrosos? Además contribuyen Al calentamiento global Oye, guerrerito ¿Y sabes cómo reportarlos? ¡Claro! Llamando por teléfono Al 911 Las quemas Además de que pueden provocar incendios Son malas para los animales Y plantas que viven En nuestros bosques y selvas Además de que afectan Nuestra salud Gobierno del Estado ¿Piensas votar a ciegas? Para votar bien Primero hay que conocer ¿Quiénes son? ¿Y qué prometen Quienes aparecerán En la Boleta Electoral? Jesús Lépez Y Laura Sánchez Granados Te lo dirán Todos los sábados De 12 a 1 de la tarde En Boleta Electoral Una contribución De Sur TV Al voto razonado Agua Luby La mejor agua purificada de Acapulco Tecnología y calidad En el proceso de purificación Logran que el agua de nuestros contenedores Esté baja de sales Y libre de bacterias Contamos con excelente servicio a domicilio Ya sea en la comodidad de su hogar O en su negocio Comuníquese al teléfono 486-1805 Agua Luby Confianza Confianza Hecha pureza Gracias por continuar con nosotros Ya estamos con Yola En la sección de horóscopos Yola Pues bienvenida Un lunes más Un urnes Lunes más Perdón, traigo gripa Pero estamos todos así de gripiento Todos mormados Acuérdense de hoy El niño de Atocha El santísimo niño de Atocha Pues las donas de coco Sus baños de agua de coco De agua con sal Que ya lo he estado diciendo Para que se les destrabe un poquito El daño en la economía Agüita de coco Agüita de coco Sí, para bañarse Tres aguas de coco Imagínate Para que se te destrabe Lo de la economía Y comenzamos con el signo de Aries Vamos a ver Sí, las tres nada más Ay, dice aquí Que hay para los Agües Hay que quitarte Todos los duelos Superar todas las Adversidades Estamos con lo laboral Del día de hoy Y dice aquí Aléjate de todo Como hace cuenta Que entras a tu trabajo Y se te olvida todo No hay que traerse Lo de afuera Al trabajo Ni lo del trabajo Afuera Así que Dice aquí Aleja todos los duelos Para que puedas triunfar En lo laboral Porque te vienen cosas muy buenas Y tu número es el 56 Y seguimos con Tauro Los Tauro Vamos a ver Los Tauro Bueno, muchos negocios Dice aquí que no pienses Con el estómago Piensa más bien Con la intuición Y con la lógica Porque a veces te enojas Querido Tauro Porque no te salen las cosas Como quieres Y te dan unos entripados Que solamente Dios Padre Te los quita Es que es cierto Ay, felicidades a mi sister Que hoy cumple años Y este Dice aquí Felicidades Para que no tengas problema Con la salud También hay que Cuidar un poco Lo que sientes A la hora de hacer negocios Tu número de hoy El número nueve Y seguimos Con Géminis Géminis Vamos a ver Que dicen los chismosos De Géminis Ay, mamacita Tú sí tienes daño En la economía Manito, eh Definitivamente Abusadito Desde chiquito Porque traes unos muertitos Huesos sin esfuerzo Abusado Porque la economía Sí está bien trabada Y hay que Hay necesidad de una limpia Con huevo totola O con algo O algo fuerte Porque sí está fuerte Lo de la economía Tu número de hoy Es el 50 Y seguimos con Cáncer Cáncer Vamos a ver Los queridos cáncer Uy, pues mira No todo de amor Y no La gente No come amor Ni come Hay que También trabajarle Y ahorrar un dinerito Sí, porque No nada más No comemos amor Y sacate como los burros No, también hay que comer comida Y pues aquí dice que tienes que chambearle otro poquito más Para que puedas darle lo que se merece A las personas que te aman Y hasta para ti mismo, mano Porque comes como da miedo Tomes que das miedo Sí, pues como pelón de hospicio Sí, pues como pelón de hospicio Número 40 Y seguimos con Seguimos con Leo Los Leo Vamos a ver ¿Qué tal es Leo? Los Leo A ver, dice aquí Que cambies tus pensamientos Tu pensamiento cambia Dice aquí Y cásate contigo mismo Bueno, aquí dice que el orgullo no engorda Hay que tragárselo de repente Sí, porque Por un orgullo puedes perder muchas cosas Si le debes dinero a una persona Págale Porque esa persona te lo prestó de buen modo Y si la persona que te debe Pues no te quiere pagar Pídele de buen modo que te lo pague No te enojes Le hagas pancho Págale y después te enojas Págale y después te enojas Sí, porque Tienen razón Todos trabajamos por algo Claro Y al momento de que Pestamos o algo Pues hay que retribuir Y tu número de hoy Es el número 7 Y si te deben Y no te quieren pagar Llame ya Llame ya Todos con Libra Libra Caminos abiertos para los Libra Dice aquí Que tengas mucho cuidado Con las enfermedades respiratorias Nada más Porque de ahí para allá Marcan caminos abiertos Para todo lo que quieras Emprender En todo lo que resta del mes Así que Uff Si queremos algo Lo vamos a conseguir Tu número El número 3 Te odio por esto Sí, te odio Te odio Seguimos con Scorpión Ay, perdón Ya la quiero jalar de acá Ya ves por andar odiándome No, no No es cierto Yo no odio para nada Te admiro Dice aquí Me da envidia buena Esa admiración Sí, y seguimos con Scorpión Bueno, los Scorpiones Andan muy buenas Bien aspectados En el asunto de la economía Y sobre todo Porque le han hecho El caso a papá Dios A veces Nos olvidamos De que hay un ser supremo Que nos tiene que ayudar Y nos olvidamos Muchas veces le he dicho Mucha gente dice Dios, ¿Dónde estabas Cuando yo te necesitaba? Pues estaba a un lado tuyo Pero pues nunca te das cuenta Nunca me Y solo en los momentos difíciles Claro No lo pedimos Entonces hay que ser constantes Porque vamos a esperar Tener pruebas Para que sepamos Que de verdad es misterioso Exactamente Siempre está presente El número de hoy Es el número 10 Seguimos con Sagitario Ahora sí contigo Sagitario Cosas del pasado Vienen al presente Pero cosas muy buenas En las que estarás victorioso Dice aquí Que también Un asunto como de chamaquitos Y vas a Uy, si quieres tener bebés Pues que bueno Y si no, cuídate Fercho Porque no vaya a ser Que te pidan la prueba de ADN No es cierto No, son proyectos Que tienen por firmar Y hay que fijarse En las letras pequeñas Tu número de hoy El número 14 Y seguimos Con Capricorn Capricorn Ese no lo brincamos No, no, no Jamás llorar Me mata Y me da mi zape Uy, bueno Buenas noticias Para los Capricornios Marga, que tienes que hacer Una barda en tu casa ¿A poco sí? Una barda o algo así Una remodelación Sí, puede ser Una remodelación Sí, porque Para que estés tranquila Para que no se te metan Los animalitos ahí Que la creación Algo, una cerca Algo así Para que no se metan Vas a poder hacerlo No te preocupes Habrá varo Y habrá pollo Y también dice aquí Buenas noticias En un padecimiento físico No sé si era de los pies O la del estómago Pero muy buenas noticias Vas a sanar Tú no me lo de hoy Treinta y tres Gracias Y seguimos con Acuario Acuario A ver, ¿quién es Acuario? Nadie, ¿eh? Acuario El mejor de los signos Ya pasó, mi cari Ahorita te digo Espérate Los Acuarios Bueno Muy bien Queridos Acuarios En el área de la economía Nomás que eso sí Vas a tener que cuidarte De no salir muy temprano Desde donde chambeas Y si vas también De parra Y de pachanga También no salgas Muy temprano O sea A altas horas De la madrugada Porque sí La perra anda brava Manito abusado Así que Si vas a andar Como por allá De las tres de la mañana Pues salte antes de las tres Y después de las siete O que se espere que amanezca Mejor, ¿no? Hasta las siete de la mañana Pues total ¿Para qué te acongojas? Sí, tu número de hoy Es el ochenta y seis Y para terminar Terminamos con Pisis Sí, el mejor Ese sí es el mejor Para que vean Justicia para ti Dice aquí que tu soledad Ah, sí, pues sí Están solitas Tienes razón Mejor sola que mal acompañada A mí no me cambien la soledad Estoy perfecta Bueno, un dolor en el estómago Que estaba ahí Como que presente Ya bendito sea Dios Ya está solucionado Déjate creer Querido Pisis A veces somos sufridos Somos los que Ay, no importa Yo por los demás No, no Olvídate de los demás Oocúpate de ti mismo Porque si no estás bien tú ¿Quién va a estar bien? En cosas muy buenas En lo laboral Y sobre todo en el amor Vaya, ya justo Y tu número de hoy El veinticuatro Ya saben Recuerden que cada día Tiene su magia En nosotros Depende de qué color sea Espacio esotérico A la una de la tarde Espacio esotérico No se lo pierdan No se lo pierdan Y continuamos en esto que es Siga la mañana Regresamos Yo soy Guerrerita Y yo soy Guerrerito Guerrerito y yo Te informaremos acerca De temas importantísimos Como salud Educación Seguridad Protección civil Y también de la alerta De género Además queremos Que las niñas y niños Como nosotros Nos conozcan Para compartirles Nuestros valores Acompáñanos En esta aventura Gobierno del Estado ¿Piensas votar a ciegas? Para votar bien Primero hay que conocer ¿Quiénes son? ¿Y qué prometen Quienes aparecerán En la Boleta Electoral? Jesús Lépez Y Laura Sánchez Granados Te lo dirán Todos los sábados De 12 a 1 de la tarde En Boleta Electoral Una contribución De Sur TV Al voto razonado Agua Luby La mejor agua purificada De Acapulco Tecnología y calidad En el proceso De purificación Logran que el agua De nuestros contenedores Esté baja de sales Y libre de bacterias Contamos con excelente Servicio a domicilio Ya sea en la comodidad De su hogar O en su negocio Comuníquese al teléfono 486-1805 Agua Luby Confianza Hecha Pureza Papá Si quieres llamarme princesa Quiero ser una princesa Fuerte e independiente Papá Mamá Si quieren que sea un niño Que respete las demás personas Enseñenme que las niñas Tienen los mismos derechos Que yo Enseñenme que puedo ser Policía Estilista Deportista Piloto de Acapulco ¡Educan la paribaldad! ¿Qué dijeron? ¿Qué hicieron? ¿En qué escándalo se metieron? Todos queremos saber Qué pasa en La Grilla El resumen semanal De las campañas políticas Con Abel Salgado Todos los sábados De 5 a 6 de la tarde Por Sub TV ¡Ay! Es un incendio forestal Guerrerito Alguien lo inició por accidente ¿Sabías que los incendios forestales son muy peligrosos? Además contribuyen al calentamiento global Oye guerrerito ¿Y sabes cómo reportarlos? Claro Llamando por teléfono al 911 Las quemas Además de que pueden provocar incendios Son malas para los animales y plantas que viven en nuestros bosques y selvas Además de que afectan nuestra salud Gobierno del Estado ¿Piensas votar a ciegas? Para votar bien Primero hay que conocer ¿Quiénes son? ¿Y qué prometen quienes aparecerán en la Boleta Electoral? Jesús Lépez Y Laura Sánchez Granados Te lo dirán todos los sábados De 12 a 1 de la tarde En Boleta Electoral Una contribución de Sur TV Al voto razonado Agua Luby La mejor agua purificada de Acapulco Tecnología y calidad En el proceso de purificación Logran que el agua de nuestros contenedores Este baja de sales Y libre de bacterias Contamos con excelente servicio a domicilio Ya sea en la comodidad de su hogar O en su negocio Comuníquese al teléfono 486-1805 Agua Luby Confianza Hecha pureza Bien amigos ya estamos de regreso En este programa Siga la mañana Y desde luego los teléfonos Que están apareciendo ahí En Whatsapp En el estudio Para que usted se ponga en gotaco Con nosotros Y también a través De la página del Facebook Sur TV En el programa Siga la mañana Transmisión en vivo Vamos a mandar saluditos Tenemos más saluditos Por aquí Dice Milton NCC Saludos desde Carolina del Norte Jesús Carrillo Jesús Carrillo Manda una carita feliz Muy bien Dice Jesús Carrillo Arilena Rarilla Te mando saluditos Y bueno Eres muy guapa Ok perfecto También tenemos saluditos De Darla Fernández Para Fercho Que dice Que lo adora Y que saludos a todos Muy bien Muy bien Darla Le vamos a dar el saludito ahí Y desde luego El nenito cantautor Saludos para Bismarck GGG Dice Muy bien Perfecto Algún saludo que quiera mandar Mi querido José Luis Para mi familia En la colonia Balcones De Costa Azul Que me están viendo el día de hoy Ok muy bien Saludos Eso exactamente Así es que Vamos a continuar Tenemos tema Para todos ustedes Tema musical Y esto que nos vas a interpretar Que se llama Desesperado Desesperado Así es Dedicado para alguien en especial Hermano Pues para nadie Porque no creo que todos Anden desesperados De repente llega un momento En que si Como no No encuentro la cartera Estoy desesperado Con el clima El calor Y luego ayer que se fue la luz Uno anulaba Sí, oí Claro que sí Sin ventilador Sin aire Así es Ok Desesperado Se lo vamos a dedicar ¿Qué te parece a los invitarios especiales De allá atrás? Así es Ok Sale Esto es Desesperado Él es Jorge Luis Zamora Gracias Vámonos Gracias Vámonos 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 Aunque te hayas manchado De todo Para mí es igual No me importa lo que seas No me importa si has cambiado No me importa si eres otra No me importa si has pecado Vuelve Te lo ruego Porque estoy Desesperado Decidido a aceptar lo que sea Tú has ganado Ya lo ves que sin ti soy un hombre acabado Sin ganas de vivir Desesperado Necesito tu cuerpo caliente a mi lado Para darme esa fuerza que solo tú me has dado Ten piedad a mí Vuelve Por favor Como estés Como sea Que a nadie le importa Aunque te hayan tocado mil manos Para mí es igual No me importa lo que seas No me importa si has cambiado No me importa si eres otra No me importa si has pecado Vuelve Te lo ruego Porque estoy Desesperado Necesito tu cuerpo caliente a mi lado Ya lo ves que sin ti soy un hombre acabado Sin ganas de vivir Sin ganas de vivir Desesperado Necesito tu cuerpo caliente a mi lado Para darme esa fuerza que solo tú me has dado Ten piedad de mí Desesperado 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 Gracias, gracias Vámonos rápidamente con la siguiente canción Esto se llama Chupia Y no de la que cayó ayer Chupia Es alzado No me digas nada Ya lo sabía Que nuestro romance acabaría No me digas nada No me digas nada Márchame No le llames amor a tu hipocresía No me digas nada Márchame Me dañaron dos a tus espinas No me digas nada No quiero más palabras Me dañaron dos a tus espinas Lluvia Tus besos fríos como la lluvia Que día a día fueron enfriando Mi alma, mi cuerpo y mi ser Lluvia Tus manos frías como la lluvia Lluvia Que día a día fueron enfriando Mi ardiente deseo y mi piel Ahora tengo que escapar Ahora tengo que tratar Y tratar de ser feliz con otra Que no me trate como tú Y que me haces como tú Nunca amarás Se manda bien tope la radio Miguel es socialista Mora En Siga la Mañana ¡Vámonos! ¡Bravo! José Luis, muchísimas gracias Por habernos acompañado Vamos a mandar los saluditos Antes de despedirnos Tarla Fernández dice Un saludo para mi Fercho Palacios Que lo extraño muchísimo Lo adoro Un besito Saludos a todos El nenito cantautor dice Saludos Un besito para Adi Muchísimas gracias Saludos para Manuel Sacapala Que está viendo el programa Para Donald Pérez Dice saludos a todo el elenco De parte de tarde Pero seguro Muchísimas gracias Doctor Donald Gracias a todos ustedes Por habernos acompañado Nos vemos mañana Soy Adilana Radilla Buen provecho Vamos chicos Estelita Nos vemos mañana Como siempre un gusto Haber estado aquí No se lo pueden perder En Punta de las 11 Sea feliz Sea feliz Sea feliz Recuerde que en este mundo Venimos A ser felices Cercar de ganas Que les por feliz amor Gracias Nos vemos mañana Buen provecho Cada mañana Al despertar Enciende el televisor Que siga Te está esperando Que venga la diversión Sus conductores Te esperan ya Muchas sorpresas Encontrarás Tienes Tienes Tienes